Raza, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 81 de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Hoy estamos con una invitada muy especial, Cordelia Garza. Garza Garza. Garza Garza. Bienvenida, Cordelia. Gracias por invitarme. Por fin, teníamos ya horneando este podcast mucho, mucho tiempo. Que eran meses, casi un año yo creo. Sí. Mejor conocida como Healthy Corde. Gracias por invitarme, bien contenta de estar aquí con ustedes. En nuestro contexto, pues obviamente muchos hemos disfrutado de las recetas que has compartido. Algunos también tenemos los libros que has tenido recientemente. Sabemos que hay otros temas sobre los cuales se ve rodeado tu esencia, tu misión, con lo que has compartido en los últimos años a través de redes sociales. Y que vamos a platicar más adelante. Decíamos Garza Garza, decíamos súper regia, pero no, eres de Reynosa. Soy de Reynosa, sí. Ok, ¿cuándo te vienes a Monterrey? Me vine a Monterrey a mediados de prepa. Llegué aquí, terminé la prepa. ¿Con tu familia te viniste todos juntos? No, sola, sola. Sí, mis papás. Bueno, una de mis hermanas ya vivía aquí. Ok, ¿te viniste y viviste con ella? Sí, viví con mi hermana Daniela. Después ya me alcanzaron todas mis amigas en la carrera. Y mis papás se quedaron en Reynosa. O sea, fui foránea de los que se divirtieron de verdad. Sí. O sea, foránea, foránea. Foránea, foránea. Ok, ¿a qué edad más o menos te viniste para acá? Pues como a los, ¿qué tendría? 16. 16. Y te quedaste acá. Y acá me quedé. ¿Te viniste al sueño regio o te viniste porque...? Pues no, como que en mi casa era lo típico. Te mandaban antes de venir a Estados Unidos un año a un internado. Y lo que seguía era la carrera acá. Pero yo batallé mucho con los estudios desde primero de primaria. Entonces, desde el día uno. Y entonces, pues ya me corrieron de la prepa de allá porque pues bien tronada. Y mi papá dijo, no, pues vete para Monterrey. Me vine para Monterrey. Seguí tronando, pero ya no me regresaron. Tronados, pero tronados allá. Sí. Así es. Oye, y iba a esa pregunta, pero la que quisiera hacer desde otra perspectiva. ¿Quién es Halticorde? O sea, ¿quién es Cordelia en su esencia? Porque una cosa sería preguntarte a ti qué estudiaste y todo este rollo. Pero ahorita lo acabas de decir. O sea, creo que el estudio no fue así como que algo que se te gustara o que se te diera mucho. No. ¿Qué es lo que ha movido a esa persona desde aquel entonces? Bueno, fíjate. O sea, yo cuando me pregunten que quién es Cordelia realmente hoy soy una cosa, mañana soy otra. Este, soy súper creativa, eso sí, desde chiquitita, desde muy chiquita pinté, siempre me gustó mucho la actuación, este, la escultura, me encanta la decoración de interiores, la cocina, todo lo que tenga que ver con creatividad es lo mío. Y sí fui muy, y sí me considero muy buena en eso. Soy súper sensible. Yo, la gente que me sigue sabe, yo chillo por todo. Sí, porque está muy bonito o porque está muy feo lo que me está pasando. Este, ¿qué más te digo? Pues me encanta servir. O sea, desde chiquita me di cuenta, crecí en una casa que daba, hacía mucho servicio social. Crecí en mi casa con mis papás, pero también vivía mi abuela materna. Y desde muy chiquita, de los recuerdos que más tengo es estas cacerolas enormes que hacían en la cochera, como en unas estufas de estas de gas. Que hacíamos, este, hacían, hacían unos fideos deliciosos con salchicha y este frijol de bola para los presos. Y entonces todo eso desde chiquita a mí me ha encantado. Trabajé en el DIF y fue algo que me llenó el alma. Me encanta. Siempre has ido de ayudar a la gente. Me encanta. De regresar, es una filosofía como que de. Sí, es algo que siempre me ha llenado mucho. ¿Lo que estudiaste tuvo que ver con eso? No, yo estudié porque mi papá me pedía una carrera y entonces yo. ¿Pasaste por cuatro carreras me decías? Sí, por cuatro carreras. Según yo, yo había revisado que no tuviera matemáticas y luego todo tenía matemáticas. Todo tenía contabilidad y yo, no, otra vez me van a correr. Mira, empecé, no sé si ahorita en la UDM existe esa carrera, pero cuando yo empecé, había una carrera que se llamaba Estudios Humanos. Ok. Y llevaba conta. Entonces, bueno, la verdad es que hice. Porque era licenciatura, entonces llevaba a lo mejor el tronco común. Sí, entonces, bueno, ya daba conta, pero me hice muy amigo del de conta y entonces ya, como que ya, al tercer semestre, dijo, ya te voy a pasar, cordial, ya. Ya no vengas, ya. Ya vengas a lo que sigue. Bueno, y luego me cambié a diseño gráfico, que esa sí me gustaba, pero luego ya iba tronando en las que traía números y yo, bueno, me voy a cambiar. Luego me cambié a, ¿qué me cambié después? Después, a ver, fue, ah, después de diseño gráfico me cambié a, administrar, no, relaciones internacionales y dije, ay no, esta no me gustó. Luego me cambié a licenciada en artes, que a mí colecciono arte y me encanta, pero yo quería pintar, no que me pusieran a memorizar la vida de los. De Da Vinci. Que tengo una memoria de Dori, o sea, yo soy Dori, y yo no, o sea, entonces me iban a poner a pintar bien adelante, y yo no, ya me voy. O sea, aparte como que la paciencia no es algo así que en tus. Ah, no, y aparte tengo otras edades. Sí, no, y aparte, este, como que nunca he sido con los maestros muy, o sea, siempre luché por mis ideales y se peleaban conmigo, y entonces iban y me reportaban, y entonces ya dije, ya me voy. Ya, sí. Y total, oye, ahorita dijiste un término, digo, no sé si fue dentro de o fuera del aire, por así decirlo, pero dijiste déficit de atención. Sí, y dilexia tengo. ¿Tienes o tenías? No, los tengo, con eso se nace y uno se muere. Ok. ¿En qué momento de tu vida empezó a presentarse más todo eso? Eh, no, yo creo que desde chiquita, que yo siente que me haya afectado como en, a partir de cuarto de primaria ya empecé yo a sentir que todo mundo avanzaba más rápido y hacía las cosas más rápido que yo. Por ejemplo, en la dislexia, de hecho, fíjense, hoy tuve en la mañana terapia con mi psicóloga, estábamos hablando de la primaria, este, mi recuerdo de la primaria es sentir dolor de estómago, o sea, hoy me van a parar a leer, hoy me van a parar a, o sea, se me hacía así el estómago, como ansiedad desde chiquita. Por eso tengo ansiedad, este, por siempre, eh, y bueno, tuve que agarrar otras herramientas, ¿verdad? Para poder, con eso, una de, una de las herramientas que desarrollé fue que me hacía muy, o sea, me, me hacía muy buena amiga de los maestros, o sea, yo decía, yo me tengo que ganar a esta persona para hacerla mi. Claro, mi fuerte no es estar estudiando o estar hablando de la materia, mi fuerte es. Fue lo social. Lo social. Oye, y como déficit, es que yo digo que yo tengo déficit, pero ¿qué es? O sea, ¿qué? Pues mira, todo el mundo tiene diferentes, o sea, digo, yo conozco mucha gente que tiene déficit de atención, el mío es que yo tengo una memoria para, o sea, mi memoria ejecutiva es muy corta, eh, no, no puedo memorizarme un, un guión. Ok. Eh, o sea, si tú me dices, Cordelia, va a abrir la cámara y vas a decir esto, no hay manera, yo tengo que improvisar y decir lo que se me pegue la gana porque no me voy a memorizar eso. No, eh, los números, no me sé las tablas, o sea, me sé hasta el 5. Ok. Lo demás hago la calculadora, o tengo mis contadores. Este, eh, y luego aparte con la dislexia, entonces querían que memorizara y yo volteaba las letras y entonces se me hacía. Ok. Un desastre. Pero, eh, tengo, o sea, tengo una memoria fotográfica para ver lo que el de al lado está haciendo y lo copio. Ok. O sea, no me puedo memorizar un discurso, pero sí puedo ver lo que estás poniendo en el examen y me copio y entonces voy a... Tienes vista a distancia también. ¿Qué tachaste este? ¿Qué tachaste el otro? Eso es mucho más fácil. Eso es, soy buenísima como una... Y cómo, digo, porque pues aquí estamos en parte para hablar también de comida. ¿Cómo fue el, cómo ha sido la relación de Cordelia con la comida desde tempranas edades? Pues mira, este, ha sido un camino muy variado. Yo crecí en una casa donde siempre se estuvo a dieta. Siempre. Con un tema ahí medio acentuado con el que es que ya engordó y entonces ponte a dieta y él sube y baja y mis papás fueron yoyos. De repente estaban flacos, de repente no y así. Sí se me hizo un problema de mucho juicio hacia mí de chavita, pero te estoy hablando tipo los 13, 14, 15. ¿Tú te recuerdas, flaquito, te recuerdas de qué? Pues yo me recuerdo gordita, pero yo veo mis fotos ahorita, ya una señora de 44 años y digo, oye, yo no estaba gordita. Era algo que te implantaba. O sea, ¿por qué yo me veía así? Yo estaba normal, una niña normal, o sea, como me ven ahorita, normal. Pero yo crecí también en el tiempo de las supermodelos de Kate Moss y cuando la moda era ser la modelo de Calvin Klein, que tenías que ser un popotito, ¿verdad? Y entonces, obvio, al lado de Kate Moss, pues todas, todo mi pueblo de Reynosa estábamos con sobrepeso, ¿verdad? Pero pues eso no lo entiendes a los 15 años. Entonces siempre era, o sea, también en esa edad era la moda de, ya saben, el sugar free, todo lo light, todo lo fat free. Sí, fue cuando empezó toda la moda de lo light, claro. Yo comía todo eso. Y, pero luego, pues, yo empecé con temas de depresión. Creo que mi tema de déficit de atención tuvo mucho que ver. O sea, las personas, las personas con déficit de atención, muchos tenemos desregulamiento emocional. Ok. Y yo sí lo tuve desde muy chavita. Y por medio de eso fue que yo pude aliviar un poquito mi tema con la comida. ¿Por qué? Porque ya empecé yo con terapias desde muy chiquita. Empecé a ir al psicólogo a los 16 años. Y ahí, pues, abordé ese tema. Claro que ha ido cambiando mi relación con la comida conforme yo me he ido buscando más información y estudiando el tema, que es un tema que sí me gusta. Eso sí, si el tema me interesa, me lo memorizó todo. Pero sí, no, no. Y entonces, pues, fui buscando mis respuestas, buscando tanto psicológicas, emocionales como físicas. ¿Tú crees que reflejabas cómo te sentías con la comida en aquel entonces? O sea, por ejemplo, te sentías muy triste que comías y te sentías muy feliz que comías. Sí, claro. Ah, bueno, en mi mugrero. O sea, en mi casa, si se triunfa, se festeja con, pues, como aquí, ¿verdad? Con carnes asadas y fiesta y pastel. ¿Crees que eso está correcto? Ay, pues, mira, yo ahorita creo que hay que tener el balance para todo. Ok. Yo amo comer de todo. También amo mis drinks y todo, pero yo creo que satanizar la comida es un error y es más dañino mentalmente que físicamente. Y yo sí creo que lo que tú piensas tiene un impacto físico tremendo. Entonces, el pensar que si te tomas un drink y un pastel, ya te fregó. Ya te salió la papada. Exacto. Pues ya, o sea, te estás, ya se te subió el cortisol y ya te salió la papada. Sí. O sea, en vez de, oye, voy a relajarme, qué padre mi pastel y mis drinks con mis amigas. Lo voy a disfrutar, me va a saber muy rico, estoy en un buen momento. Porque tu cuerpo sabe que estás en un momento de disfrute, pero sí llevo una vida ordenada dentro de lo posible. Si estoy de viaje, no estoy queriendo comer brócoli en ayunas. Ok. O sea, me como los benedictinos, o sea, y delicioso. O sea, he aprendido a que tiene un impacto en lo que piensas porque eso es lo que tu cuerpo piensa. Tengo otra pregunta, tal vez adelantándonos un poco. ¿Y qué haces? O sea, ejercicio, comes bien a una parte del día. Si comes mal, comes bien a otra parte del día. ¿Cómo lo balanceas? No soy la típica que, porque ahorita escucho mucho en los podcast y así de qué. Es que yo cuento macro. No, yo no cuento nada. O sea, yo no cuento nada. O sea, yo simplemente me quiero sentir bien. Entonces, sí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? O sea, hoy me desayuné un licuado y luego comí una manzana y comí normal en mi casa, proteína, arroz y voy a tener una cena. O sea, no estoy pensando en que... Estás comiendo mal o estás comiendo bien. Porque ya comí arroz y entonces en la noche no voy a pedir un taco en mi restaurante favorito. No, pues es que si estoy yendo ahí es porque me gusta el taco. Ya, ok. Y mañana como quiera hago ejercicio y como quiera hago un poco de ayuno, tomo agua. O sea, trato de yo nivelar mi vida. Y tú crees que es muy importante lo que mencionabas anteriormente de cómo tu mente maneja emocionalmente eso. Claro. A que de verdad lo que comas te afecte. O sea, digo, obviamente los excesos y todo son malos. Claro, sí. Pero si tú acabas de... O sea, a lo que tú estás diciendo me transmite que tú estás bien en paz. O sea, en ese sentido y que pues por ende no estás tan estresada por ese rollo. Sí, no, no, cero estresada. O sea, sí he sentido en momentos de mi vida en los que he tenido más desorden. Porque claro que he pasado por momentos de tensión o momentos tristes largos de mi vida en los que quieras o no, sí te vas a excesos. Mi exceso nunca se ha ido por el alcohol. Soy más de la comida. El postrecito. El postrecito. Y sí siento que mi estado de ánimo y mi energía decae cuando estoy atorada en no comer más como comida viva. ¿Me entiendes? Comida de verdad. Pero cuando yo tengo mi vida normal o sea en balance que yo sí siento mucho más paz no tener que estar diciendo es que esto tiene carbohidrato y es que entonces el pastel y o sea y aparte siento que te ves más bonita siendo feliz que estar tipo toda estresada. Sí, cuidando todo lo que estás comiendo y disfrutas la vida creo. Y aparte venimos un ratito. Qué flojera estar todo el tiempo preocupada por eso. Oye, claro. Y cuando empiezas a, o sea, el tema de cuando empieza tu involucramiento más hacia la comida. O sea, el tema healthy corde como tal, ¿de dónde deriva? O sea, ¿cómo empezó? Pues, o sea, un poco, a lo mejor me adelanté un poquito en el tema de las redes y todo ese rollo, pero healthy viene de la parte de cocina saludable o viene en general? No, la realidad es que en general. Pero yo empecé a centrarme más en mi alimentación después de pasar por muchos, por muchos doctores psiquiátricos. O sea, pasé por muchos. Yo ya traía depresiones súper fuertes y fue derivado. Cuando yo ya empecé a cocinar, yo fue que yo estuve muy mal medicada con, fui unos meses nada más con un, con un psiquiatra que me medicó muy mal. Y me entró como una psicosis. No psicosis de andar golpeando gente y así, pero no dormí por muchos días. No recuerdo cuántos días, pero muchos, o sea, varios días. Y empezó ya como, empecé con taquicardias y como episodios de llanto muy fuerte y me internaron. Estuve internada en el hospital. Perdóname, quiero indagar un poquito más en eso de depresión. Digo, yo sé que hablamos un poquito más de comida, pero para la gente que no está tan familiarizada con ello, depresión es levantarte y llorar todo el día, levantarte y estar triste todo el día, tener pensamientos fatídicos. No, no, fíjate que yo nunca tuve pensamientos de quitarme la vida y eso, la realidad. Lo mío era más insomnio y lloraba mucho en el día. ¿Literal estabas haciendo lo que sea y llorabas de repente? No, yo sentía tristeza todo el tiempo. Ok. Mi mamá pensaba que era parte de mi adolescencia. Dijo, es que estoy en la adolescencia y entonces... La punzada. Ajá, traí todas las hormonas como locas. Pero luego ya se empezó a preocupar porque ya vio que ya, pues ya, 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 ya era inevitable. Yo ya me sentía muy mal. O sea, ya eran llantos incontrolables. No podía dormir en la noche. En el día dormía siestas. Pero tenía ansiedad todo el tiempo. Es que en aquellos años no se sabía explicar qué era la ansiedad. Yo no te hubiera podido decir es que siento esto. Pero ahorita sí recuerdo que todo el tiempo me dolía el estómago, me dolía el pecho, la cabeza. Sentía que tenía taquicardia todo el tiempo. Tipo tristeza. Ok. Cuando me internan, me ve un neurólogo que me hacen muchos estudios neurológicos. Y parte de las cosas que me explicó, una de esas de mi déficit de atención, de la parte importantísima de cómo debo yo de manejar mi sueño. O sea, la importancia del descanso de verdad. Porque me decía, a ver, o sea, no te estoy diciendo que si duermas ocho horas de una de la mañana. No, duérmete a las once, a las diez de la noche. O sea, el cuerpo está hecho para dormir a esas horas, no en la madrugada. Y me explicó mucho el tema de la comida. Y ahí fue cuando a mí me hizo clic. Y ahí fue cuando yo empecé, como foránea, a cocinarme para mí. Porque en mi casa, donde vivíamos mi hermana y yo, teníamos una persona que trabajaba con nosotros y nos cocinaba. Pero ya sabes, la milanesa y el puré de papa con filadelfia. Ya, ok. Y ahí fue donde yo me empecé a meter. Para yo, yo ya estaba muy cansada. Entonces, yo también ya traía una necesidad de curarme. O sea, entonces, también empecé con el ejercicio. Porque en mis tiempos no era cero de moda hacer ejercicio. Claro. O sea, cero. Entonces, ahí me acuerdo que empecé a ir al gimnasio, a caminar en la banda. Y yo veía, tipo, a los chavos de que... Y yo, tipo, ahí. Y ahí fue. Te vas haciendo... Vas creando una adicción a ese feeling que se siente cómo te sientes bien. Cuando duermes, comes y esos ejercicios. O sea, sí se siente bien diferente. Y de ahí, pues, ya me fui. Como... Y te empezó a gustar el tema. O sea... Me apasionó. Empecé a comprar muchos libros sobre el tema. El alimento fue como una parte que te ayudó a sanar. O sea... Importantísimo. Como medicina. Y lo sigue haciendo. Como dicen ahí, ¿no? Que el alimento es tu mejor medicina. Y lo sigue haciendo. Hay momentos en los que traigo mucho trabajo. Se me dispara el déficit de atención y ando como con humo en la cabeza. No me puedo concentrar. Siento que traigo mil carpetas abiertas. Y ahí es cuando más me concentro en comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Es que literal estás diciendo el día a día de mucha gente. Sí. Y sí siento el... Como si me conectaran el cerebro. Empiezas a pensar mejor. Empiezas a formular todo mejor, claro. Y entonces empezaste a empaparte de libros alrededor de la alimentación y todo ese rato. Mucho desarrollo personal. Crecimiento personal. Leí mucho sobre salud mental. Muchísimo. Y de comida veía mucho... Había un canal. Antes había parabólica. ¿A ustedes no les tocó la parabólica? No, es que ustedes están chavitos. Pero en mis tiempos había la parabólica. O sea, que era como ver estos programas internacionales. Ok. De Food Network. Había revistas de cocina. Sí, claro. Y ya casi ya están extintas. Y... Que no, ya no. Digo, sí han de existir, pero nadie les compra. Este... Y yo iba a los lugares donde vendían las revistas tipo Sambors y así a buscar esas revistas. Y hacía la receta. Y así. O sea, antes la información no estaba tan a la mano. No, tenías que investigar de verdad. Sí, tenías que... Sí, con las personas que hemos platicado del barbecue, cosas así, libros. O sea, o ve a los lugares y aprende en el lugar. Ahorita pones literal cómo hacer barbecue en Google. No, ya. Dos segundos. Y te haces experto. Te haces experto en barbecue en dos días y eres experto en barbecue. Tu involucramiento y tu relación con la comida sanó y se empezó a reinventar mucho antes de tu presencia en redes sociales. Ah, sí, mucho, mucho antes. O sea, yo en redes sociales tenía 34, 33 años. ¿Ya tenías dos hijas? Chiquititas. Ok. Sí, chiquititas. Y empezaste a abrirte las redes sociales. Ah, voy a abrir mi Instagram. Era privado, era privado. Sí, comentabas que el concepto primero era... Bueno, no el concepto, pues, pero tu comunicación. No, o sea, yo tenía la mía personal y luego abrí la de Healthy Corde privada porque cuando me fui a vivir a Dallas, yo vivía en Dallas 10 años, ¿no? Y yo iba llegando a Dallas y no, o sea, fue súper fuerte para mí el cambio. O sea, es una ciudad súper americana. Digo, yo soy de Reynosa, McAllen. ¿A qué edad fue más o menos? A los 33. A los 33 te fuiste a Dallas. Sí. Entonces, digo, yo soy de frontera, ¿verdad? Y Estados Unidos siempre ha estado como... Texas siempre ha sido como mi casa, pero Dallas sí es... ¿Ya vivir ahora sí dentro de Estados Unidos? Sí, es una ciudad súper americana. O sea, McAllen yo siento que es parte de mi ciudad. Sí, claro. Y yo decía, no, o sea, entonces dije, bueno, a ver, aquí no tengo... Siempre tuve estudio para pintar en mi casa, casada. Dije, no tengo, o sea, aquí no tengo dónde pintar, no sé dónde ir a hacer escultura. O sea, ¿cómo me enfoco en cosas creativas para no ponerme triste? O sea, porque no tenía amigas. Estabas en casa todo el tiempo. Ay, sí, horrible. Y entonces... En paréntesis, el tema del cambio de... O sea, haciendo nuestra investigación con tus admiradoras, bueno, con parte de tu comunidad, nos comentaron que este tema de tu cambio de ciudad es un tema importante en los capítulos de tu vida, ¿no? Sí. Es un momento canónico de la vida. De aquí para allá y de allá para acá. Fue un común denominador de que se fue y luego también su regreso fue. Tremendo. Entonces me gustaría ver si nos pudieras dar un poquito de contexto. Ya no sé cuál fue el fregazo estuvo más cañón. Si hay apacos, ya está apacos. ¿Se fueron por tema profesional? No, la verdad es que sí nos fuimos por tema. Estaba muy inseguro en ese tiempo. Y dijimos, vámonos un año, pues se convirtió en 10. Wow. Yo nada más iba por un año. ¿No cambias por nada esa vida en Los Dalas? No. O sea, la verdad es que sí fue el principio difícil, pero me regaló el ser mamá canguro. O sea, yo a mis hijas las tuve cargadas aquí y tendía la cama de canguro todas. Increíble. O sea, yo creo que eso no lo hubiera tenido aquí. Y aquí, la verdad, yo creo que lo social me hubiera arrastrado mucho. Y es la verdad. Es un tema importante que dijiste, lo escuché. El tema social, el Monterrey. Sí. ¿A qué te refieres con el tema social, el Monterrey? Sí, o sea, quieras o no, pues aquí tengo muchas amistades, muchísimos más compromisos, familia. Sí, comentabas mucho que cuando volviste para acá era muy complicado decir que no. Se me, fíjate, yo perdí ese poder, ya lo volví a agarrar, pero sí, dije al, y yo empecé, y también de regreso caí en depre, dije, oye, es que sabes qué, lo que me está pasando es que no estoy, perdí la capacidad de decir no, gracias. Y yo siento que cuando no tienes tus prioridades bien acomodadas, tu alma solita se empieza a sentir vacía. Entonces fue lo que me pasó. Entonces cuando yo llego allá, empiezo a sentir que yo estaba sintiéndome, pues triste. Entonces dije, bueno, voy a abrir esta cuenta y la voy a poner, este, privada porque qué oso. ¿Era aparte, aparte de la de Cordelia Garza? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Se llama, le puse Healthy Cordelia. ¿Ya no existe la de Cordelia Garza? Sí, pero esa es privada mía. Ok. De tu vida. Sí, pero casi ni subo ya nada. Eh, pero, eh, bueno, entonces empecé a subir recetas, en ese entonces Instagram no tenía stories, no tenía nada. Era tipo foto. Sí, foto de tu plato. Foto y... Era más fácil todo. Sí. Literal, era más fácil todo. Era más fácil todo. Sí. Entonces, este, pues empecé a subir la foto y yo redactaba la receta. Y mis 26 likes o mis 5 así. Pero eran mis amigas. Y tipo mi mamá y así. Y luego me empezaron a decir, oye, que si aceptas a no sé quién y que si aceptas a mi marido que quiere ver la receta de la mañana. Y yo, bueno, ya lo voy a abrir. Y de verdad que se empezó a venir la gente. Cuando más se vino la gente fue cuando hablé de mi dislexia y mi déficit de atención. Ahí fue cuando todas las mamás de niños disléxicos y de déficit de atención. No, esa ya tenía cámara. Ok. Me tardé un poquito en hablar de eso. Hasta que ya no me dejaban de fregar que tenía mala ortografía. Y yo, ah, ya déjenme estar jodiendo. Ah, que la receta. Que no se me va a quitar. Así nací y así me voy a morir. Y ni modo. Ustedes pongan en la vez grande si quieren. ¿Cómo no me digas mi hijo también? Y mi hermano y mi papá. ¿Y cómo? ¿Y cómo le has hecho? Que no sé qué. Y yo, pues, le he hecho. Y así fue como se fue haciendo grande. O sea, literal, por las faltas de ortografía en las recetas. Dijiste, ¿saben qué? Ya me cansé de que me estén fregando. Tengo dislexia, déjenme en paz. Ya, déjenme estar fregando. Hay muchas que hay que estar fregando. Y entonces, ¿crees que es un tema? O sea, ¿crees que agarró auge porque son temas que nadie afronta? Claro, sí. De manera directa. Les da pena. Son fantasmas que todo el mundo tiene y que no los quiere sacar. Sí. Bueno, yo creo que también una de las cosas que yo tengo es que como que nunca he tenido pelos en lengua. Ok. Pero eso es con cámara y sin cámara. Entonces, como que, pues, yo dije eso y la gente como que yo siento que en aquellos años, porque ahorita ya todo el mundo habla, o sea, no todo el mundo. Hay mucho. Pero ya hay, la gente ya habla más de eso. O sea, hablan del tema. He visto muy poca gente que hable de su tema. Ya. ¿Verdad? Sí, siento que todavía hay como este tabú que, oye, pues, tipo, platica cómo te va con la pastilla, ¿verdad? O sea, de la depresión. Eh, sí, porque soy yo psicólogo y te hablo de tal situación. Pero no de lo que a mí me pasa. No, sí. Porque siento que el ego juega un papel ahí importante. El cómo me van a ver, pues, cómo eres. O sea, esta es la realidad. Entonces, siento que yo empecé a tomar, a, 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 yo, yo empecé a ver que la gente estaba demasiado interesada en el tema. Y empecé a tocar esos temas de cómo fue mi adolescencia, mi, mi, todo, todo esa, eso de, de, la parte de mi alimentación y, 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 y cómo ha ido cambiando con los años, ¿verdad? Con lo, con también los 10 años que ya bajé el ticorde, ha ido cambiando. Claro. ¿No ha sido lo mismo con? No, no, claro que no. ¿Y seguiste con la línea de las recetas? Y seguí con la línea de las recetas. Sin monetizar. O sea, campechanías un poquito de tu plática personal de ansiedad, dislexia, depresión y combinadas con recetas, todo eso. Sí, pero casi todos mis posts eran de recetas. Ok, era, era de recetas. La parte de, y muy, muy buenas, ¿cómo fue que fuiste metiéndolo a parte de que fueran ricas? O sea, digo, suena muy básica la pregunta. Porque soy bien foodie. Yo escucho healthy corde. Soy bien tragón. Y, y lo, y escucho, digo, va a sonarme de raro, pero escucho healthy corde y en mi paladar es la ensalada de calabacitas con queso de cabra. ¿Ah, sí? O sea, no manches. Sí, no manches. O sea, es como, y es, está doblada esa hoja en el libro y es como que, a ver, sácala. Es que yo no, y lo he dicho, no, nunca he podido ir con una nutrióloga, he ido, pero nunca la sigo. O sea, nunca sigo la dieta. Porque yo no puedo esto del pollo asado y el, y la verdura hervida y, o sea, yo necesito sentir. Sabor. Que esté rica la comida, o sea, me da tristeza. O sea, entonces, pues encontré la manera de comer rico, que me guste, que esté saludable y que me haga sentir bien, pero no el plato así, como si yo fuera a ser fisiculturista. Sí, claro, que tienen que venir los tres cosas de pollo, arroz y verduras. Y todo así, como si estuvieras en un hospital. Sí, andé. ¿Verdad? Este, entonces, pues así empecé. Hacer mis, mis. Por ser foodie. Sí, sí, yo soy súper foodie. Y a mí me encanta comer. ¿Y cómo brincó de ser una publicación a, oigan, vamos a hacer un libro? ¿Cuál fue el primer acercamiento? Porque creo que en eso que platica Ernesto, y si era algo que también traemos, hay muchos, hay muchas como, como vueltas en la carretera, ¿no? O sea, YouTube, videos, canal de no sé qué, etcétera. Y tú te fuiste por la del libro. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo fue desde el post a la parte del editorial? Ojo, pero también quiero agregar algo. Quiero que te fuiste, creo que te fuiste la más difícil. Porque ya en tiempos de ahora, pues, es mucho más fácil hacerlo. Cualquiera diría que la otra. Sí. Exacto, al digital, al video. Sí, sí, sí. Otro tema. ¿Por qué? Bueno, mira, yo realmente empecé a emprender en pandemia. O sea, yo nunca moneticé nada. Es lo que habías comentado. Sí, a mí sí me empezaron a buscar las marcas cuando tenía, ¿qué te diré? Como unos 20 mil seguidores. O sea, muy al principio. O sea, los 20 mil sí llegué rápido. Y a mí me empezaron a buscar las marcas. Pero yo la realidad es que no les decía que no. Al principio no les decía que no porque no quisiera, sino porque yo no sabía. O sea, yo decía, pues, ¿y cómo se cobra eso? No, yo no hago eso. O sea, yo les decía, yo no hago eso, gracias. No, pues, piénsalo. Y como que no entendía. Y aparte yo estaba muy feliz como... Haciendo las cosas naturalmente. Sí, a mí me gusta que me encargue esta tarea. Entonces yo era tipo, ay, no, yo estoy feliz así. O sea, yo abro la cámara cuando yo quiero. Y si hoy tengo ganas. Y si no tengo ganas, pues no. ¿Verdad? Y luego fue creciendo la audiencia y más marcas se iban acercando. Y lo que te ofrecían cada vez era más, pues, tentador. Si es. Sí, sí. Y voy a ser bien honesta. Cuando ya empezó a crecer, yo dije, a ver. Yo no sé si, y lo voy a decir como siempre he dicho las cosas con ETA. Y dije, qué flojera tener que estar todo el tiempo pendiente de verme joven, bella, radiante, con la pompia en su lugar. Que ni las tengo en el lugar, pero bueno. Este, para que me pague una marca y que luego me haga vieja y ya no me contraten. Cuando no es, nunca ha sido mi, como, mi meta en la vida es otra, ¿verdad? Dije, a ver, ¿de verdad voy a creer esto? O sea, me voy a meter en este rollo de tener que, y arréglate porque voy a abrir cámara y que te veas súper cool. Creo que sí lo ves en muchas, es que, influencers de hoy en día o actrices que ya son muy, muy grandes y están ahí haciendo esas cosas. O sea, pintándose demasiado y haciendo de una persona que no son. Y yo, yo te lo juro que yo no, no, no. O sea, yo hoy puedo amanecer con mil ganas de cocinar y al día siguiente quiero pintar encerrada, escuchando música y no me hablen, no me invites a ningún lado. O sea, entonces como que yo decía, no sé si quiero hacer eso o qué quiero hacer. Y dije que no. Y les dije que no porque no sabía qué quería hacer con mi plataforma. Sabía que había algo, pero no sabía qué quería hacer. Y entonces pues yo seguí de madre de familia con un Instagram sin monetizar. Yo veía que la gente monetizaba, que estaban anunciando cosas. Poquitas, ¿eh? No crees que muchas. Sí, todavía no era como ahorita. Había bien poquitas. Y me seguían ofreciendo hasta que dije, no, voy a hacer una pausa porque he aprendido en terapia que cuando no sabes qué hacer, hay que hacer pausas. Porque cuando tomas decisiones arrebatadas, la decisión casi siempre es la equivocada. Entonces dije, voy a esperar hasta que me venga el mensaje de qué quiero hacer. Y se viene pandemia y veo un... Pues estábamos encerrados y veo un video en YouTube de Oprah donde hablaba de la envidia. Y decía, cuando tú sientas envidia de alguien o de algo que está haciendo alguien, conviértelo en el mensaje de que eso es lo que tú quisieras hacer. Entonces dije, no manches, o sea, yo siempre he querido un libro como Gwyneth Paltrow. Porque yo recuerdo haber sentido envidia al ver el libro de Gwyneth Paltrow en una librería americana. O sea, recuerdo de haberlo visto tan hermoso, o sea, era perfecto, el libro es hermoso, con una editorial increíble, o sea, una fotografía, la letra, la forma de la redacción. O sea, cómo estaba hecho, era elegantísimamente, con un gusto exquisito. Dije, pero si es actriz, ¿qué está haciendo? Cocinando. Haciendo libros. Y luego, aparte, venía una etiqueta que ya llevaba un millón de copias vendidas y yo, aparte, o sea, si ni programa de cocina tiene, ya sabes, la vieja tóxica, yo. Y cuando dijo eso, Oprah, dije, yo quiero hacer un libro. Y simplemente así fue. Y te valió que eso, que es que YouTube, bueno, quiero hacer el libro porque vi ese producto y eso fue lo que me gustó. Sí. Me buscaba en editoriales. Bueno, nos buscamos mutuamente, pero luego ya ellos me buscaban más. Y pues ahí me di cuenta que la editorial me ofrecía, o sea, me iba a dejar nada de dinero. Ok. Hacer un libro no es negocio millonario. En México, con mi editorial, sí. Bajo el esquema comercial que te ofrecían las editoriales, ahí bailas. Hasta ahí yo dije, no, pues, o sea, esto, si me lo aviento es para acariciar mi ego, porque negocio no va a ser, no va a ser. Pero luego dije, no, pues si me voy a meter la friega a hacer un libro, pues lo voy a, pues quiero ganar dinero. Ajá. ¿Verdad? Y ya platicando, o sea, yo empecé a hacer equipo. Ok. Este, y ahí es cuando digo que el universo, cuando realmente quieres algo, te empieza a poner a la gente. O sea, un tiempo antes de la pandemia fui a, en la Ciudad de México a comer, a cenar con una amiga que ha trabajado en, 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 en editorial. Muchos, muchos, muchos años. Me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer con Helticorde? Y le dije, no, pues yo quisiera hacer un libro un día, pero ¿quién me lo compra? Y me dijo, ay, pues cuando quieras, yo tengo mil gente conocida. O sea, conozco muchísima gente en el mundo de la editorial y pues te puedo recomendar gente. Entonces yo encerrada le hablo y le digo, oye, a ver, ¿quién es la mejor en este rollo? O sea, necesito esta gente y esta gente. Porque yo ya había hecho un libro, acuérdense, antes de pandemia, junto con una chef. Y ahí aprendí un poquito de lo, cómo se hace un libro. Entonces sí tenía noción de quién eran las personas que yo necesitaba. ¿Qué es esta? ¿Fotografía? Un, un editor de estilo. Ok. El, pues el, el que es realmente el, el, el productor, el que lleva, el que lleva todo el proyecto. El, el, un fotógrafo, un fotógrafo, este, y pues un editorial, pero pues yo me la brinqué. Entonces, este, hace, empiezo a hacer, empezamos a hacer el, el equipo. ¿La editorial no es necesariamente la que imprime? Eh, no, la, no, pero. Imprenda. Sí, ajá, exactamente. Realmente la misma, buena pregunta. Sí, y entonces, este, y pues así empezamos, hicimos un equipo, todo mundo encerrado, ellos volaron a Dallas, yo vivía en Dallas con el primer libro, lo hicimos en plena pandemia, ahí adentro de mi casa, después de muchas juntas, de cómo lo que, cómo lo quería, qué tipo de estilo. Ya tenías tú todo el recetario, pues como decirlo, escrito, borrador. Sí, sí. ¿Cuál fue tu primer libro? Mis ensaladas. Ah, es el que tengo, ajá. Y los saqué independiente. Mucha gente. Ningún editorial, ningún, nadie. Tú lo hiciste, lo imprimiste, ¿cuántas, cuántos? El, 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 no hombre, pues ni me acuerdo, el primero yo creo que han de haber sido, ¿qué? 30, 30 mil, no sé, no, 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 no tengo los números. Te avientas el tiro de decir, voy a imprimir 30 mil, a ver cómo los vendo. Pues no me acuerdo si eran 30, 10, no, X miles, pero. Sí, muchos miles. Muchos miles. O sea, me dio insomnio. O sea, muchos miles de que, pues los tengo que hacer, porque si hago menos, no me sale. No me sale, ándale. Ajá, ajá. Y, pues, ay, a ver cómo se mueven, que se vendan. O sea, primero te echaste el compromiso de decir, pues voy a tener que ver cómo. Y si lo pierdo, lo pierdo. Ajá, ok. Sí. Órale. Horrible. No, pues no. O sea, increíble porque me salió, pero, digo, sí sabía que había gente que lo iba a querer, porque el primero lo había vendido muy bien, aunque muy poquitos, no muy poquitos, o sea, o sea, había vendido, no sé, 4 mil, 5 mil copias, no me acuerdo. O sea, yo sabía que 5 mil sí se iban a vender, pero yo no sabía si 20 mil o 40 o 50. Es que estoy buscando en Amazon, siempre que me meto a ver libros, el tuyo está en el top 10. Sí. Casi siempre. Sí. Quería encontrar eso. Está cañón. Sí, seguimos ahí, pues me aventé, ¿qué te puedo decir? Pero lo más interesante de todo es que muchísima gente me decía, Corden, o sea, te estás poniendo la soga al cuello, esto va a ser un fracaso, o sea, sin editorial, tú no vas a vender todos los libros, porque si tú no tienes editorial, no entras a librerías. Y yo dije, no, pues yo voy a poner en mis stories puntos de venta, y pues ni modo, o sea, lo voy a hacer así, no voy a trabajar por tan poquito para nadie. O sea, mi trabajo tiene un valor y se acabó. Y aviento la pregunta en stories y me caen 300 puntos de venta en inbox. Y empezamos a... A repartir, ¿no? A, pues, hacer las listas, ¿verdad? Para que todo México tuviera. Y así empezamos, e hicimos la página de Helticorde.com para que también... Perdóname, ¿cuánto tardaste en volver a imprimir después de la primera? No, súper rápido, o sea, yo me quedé sold out la primera impresión en una semana. Qué padre. ¿Esos 20, 30 mil, 40 mil personas? Sí, y luego hemos imprimido como unas cinco veces más. Ok. Y así nos fuimos, y así nos hemos ido. ¿Ya casi llegas al más de millón de copias vendidas? Pues no, todavía no. Dale, ya mero. ¿Un millón? No, hombre, cuando estén un millón no me van a ver aquí, voy a estar en San Tropez. En mi yate, los voy a invitar. Ahí hacemos el podcast. No, no, mucho menos. Pero sí, muchos, o sea, muchos, muchos, muchos. Ahí vamos. No has de estar tan lejos, pero, ok. Entonces abriste la página de Healthy Corp. Ajá, y lo hicimos e-commerce para poder vender los libros por medio de ahí. Y así fue que esto empezó, pues realmente empezó con mis ensaladas. Y luego me aviento mis desayunos al siguiente año, otra vez sin editorial. Y ya las editoriales ahí ya no me decían que no iba a vender, ya se dieron cuenta que vendí. Entonces ya no me decía nada. Y luego sí me entró la ambicioncita de decir, creo que quiero hacer mi propio editorial. Pero ahí ya fue por un tema más que todo de temas como emocionales que empecé yo a ver. Que cuando ya regreso yo acá, porque yo hice en Dallas mis desayunos y mis ensaladas y mis desayunos. Y mis cenas lo hice aquí en Monterrey. ¿Tú pudiste hacer todo eso remoto en Dallas? Bueno, remoto y 15 días de producción todos juntos. Pero todo el proceso... Pero a fin de cuentas no tienes que estar en Monterrey a fuerzas para hacer un libro. Puedes estar en otro país y puedes hacer un libro que se distribuya en todo México, por así decirlo. Y en Estados Unidos también, y Canadá. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el primer libro? ¿En escribirlo? No, en todo el proceso de, vamos a hacer un libro, salió la primera vez que se imprimió. Eh, no, pues es como, es un trabajo como de un año. Ok. O sea, no son enchiladas. No, no, no cualquier cosa. No, es, 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 o sea, el trabajo más duro para mí, para, me van a estar viendo los del equipo y van a decir, ay sí, mira chucha. Para mí es el, el escribirlo. Y, y a la, y ya que yo entrego al equipo el, aquí están las recetas. Pues luego la producción, o sea, cocinar que se vea bonito. Y que sepa bonito. O sea, el que visualmente esté hermoso, pero que también te lo comes y esté deli, pero, y la friega de cocinar tantos platillos en un día. Más o menos son como 14 en un día. Y son como 90 recetas, 80. ¿Tú estaleabas? Sí. ¿El platillo? Sí. ¿Emplatado todo el rollo? Sí. Ok. Eso siempre me ha gustado hacerlo. Bueno, digo, a la hora ya de la fotografía que si hay que mover ciertas cosas hay gente, pero el plato yo. El plato tal cual como se ve. ¿Por qué canal de venta se venden más? Yo creo que andamos parejos. Ok. O sea, entre mi página Amazon, pero los puntos de venta también son súper fuertes, o sea, los locales. Los puntos de venta te compran. Sí. Obviamente. Y ya ellos le suben su margen. Exacto, sí. Ah, ya, muy bien. Ajá. ¿Cuántos libros tienes al día de hoy? Eh, tres libros y ya ahora en unas dos semanas sale el cuarto. ¿Hay ciertas reimpresiones o reediciones de algunos? No. Todavía no. O sea, los hemos... Por ejemplo, de que mis ensaladas... No. 2.0. O sea, mis ensaladas 2.0, sí. No. Ok. Porque sí existe eso, ¿no? Sí, sí existe. Sí, sí existe. Ah, este es el libro, pero trae ya más carní. Pero 10... Le pusimos 10 ensaladas más y... No. Cuando saques el de mis carnes asadas, avísanos. Ah, güey. Yo no lo voy a sacar, pero alguien muy importante que está haciendo su libro en mi editorial te vas a ir para atrás. Ah. No te puedo decir ahorita, pero ya lo voy a presentar en unos días más y vas a decir, oh my God. Alguien muy importante. Ah, mira qué padre. Hizo su libro con mi editorial y quedó una obra de arte. Y es de eso. Ok. Ah, fregón. Oye, ¿y cuándo es cuando llega el break de las redes sociales entre todo este tema que está sucediendo? Un momento muy dramático. En el caso. Sí, sí. Este, ¿cuándo me regreso? Cuando te regresas. Sí, regresé aquí. ¿Por qué dices que te causó un choque? O sea, ahorita hablamos de que obviamente, pues, irte a vivir a Dallas, una ciudad muy americana, pues, sin lo social, pues, te pega. Pero, ¿y el regreso por qué terminaste? Pero luego fui bien feliz allá sin lo social. Ok. O sea, fue, y, 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 y también soy súper feliz ahorita con lo social. O sea, es que, a ver, el ser humano se adapta a todo. Se adapta a todo. Sí, claro. ¿Verdad? Mira, yo creo que fue un conjunto de muchas cosas. O sea, fue el que yo allá vivía una vida muy despacio. No tenía el ritmo de trabajo, ni Gelticorde era lo que ahorita es. O sea, cuando yo estaba allá, éramos uno, dos, tres, cuatro, seis personas en Gelticorde. Ahorita somos cien. O sea, allá yo estaba jugando a las casitas. Ahorita ya me tengo que levantar a barrer la casa, ¿verdad? O sea, allá era cuando quería, ahorita ya hay que, tengo la responsabilidad de diez familias. O sea, que, que dependen de mi trabajo. Esas cien personas están en la parte editorial. No, en todo. O sea, lo que es Gelticorde Home, Gelticorde... Ah, ¿qué conforma Gelticorde? O sea, es Gelticorde Home, Gelticorde Editorial, que es la parte de todos los libros míos. Y que aparte, este año presentamos cuatro, cuatro libros más. Y luego vienen otros, bueno, es el mío. No, son cinco, cinco proyectos más. Y luego ahorita estamos trabajando en otros seis. Y luego viene Gelticorde Home, que es todo el área de vajillas y también vienen otras cosas nuevas que diseñamos. Y luego está, tengo la parte del e-commerce, que yo soy la encargada de mi propia delivery. O sea, tengo una empresa de... ¿De delivery para ti? Sí, tengo una empresa de e-commerce. Que también, también a otra gente, ¿verdad? Pero, pues es la que se encarga de que mi producto... Llegue a sus casas. Llegue a sus casas en perfecto estado. No nada más mi producto, o sea... El de muchísima gente, pero como flotilla como tal, o es esta feta, pero tú te encargas del fulfillment. Del fulfillment, sí. Y este... O sea, hay un almacén donde ahí tienes y haces todo el handling del producto. Y de muchas otras personas. Y también ahora todo el área de Gelticorde Miria, que ahora vamos a lanzar nuestro canal de YouTube. Entonces, pues ya somos muchas personas. Entonces, siento que fue el... Ahora, mis hijas estaban chiquitas. Llegaron aquí de adolescentes. Yo allá tenía una vida muy despacio. Aquí la vida es muy rápida. Allá tenía cinco amigas. Aquí... Conozco muchísima gente. Allá no tenía familia. No es como que, ay, ve y ve a tu abuelito. O sea, aquí hay que ir a ver al suegro. ¿Verdad? O sea, quieras o no. Ay, hijo de su madre. Está... Los domingos... Está tremendo. ¿Cuántos compromisos sociales tenías allá y cuántos aquí? No, allá nada. O sea, yo allá veía cada tres semanas a mis amigas para ir a cenar. Y cenábamos a las seis de la tarde y a las nueve ya estábamos dormidos. Qué vida tan hermosa. Es hermosa. No, pues aquí ya digo que no, pero si yo... La reservación en el restaurante es a las nueve y media. Pero si yo... Exacto. Pero si yo quiero, puedo salir a cenar desde el martes. Si yo quiero. Sí, te puedes encontrar qué hacer todos los días. Claro, pero no. Entonces allá yo me despertaba y entonces me salía a correr en los árboles. Y entonces las niñas estaban en el colegio y yo cocinaba con música. Aquí está, corre a la oficina. Y ahora córrele porque la niña trae problemas en matemáticas. Y ahora córrele porque otra vez a la oficina. Y ahora grabar y ahora no sé qué. Y el libro. Pues yo siento que perdí mi balance. Y también perdí el poder acomodar mis prioridades en mi vida. Y eso me hizo sentir muy triste. Y me di una pausa porque como lo comenté hace rato, cuando no sabes qué hacer y cómo hacerle hay que frenar. Entonces, claro que no creas. O sea, en mi oficina no les causó mucha gracia. Sí les vi la cara de, ¿qué? Y yo, a ver, o sea, no va a pasar nada si yo no estoy tres meses. O sea, voy a seguir, porque seguí trabajando. O sea, hasta hice este libro que va a salir. Me salió más bonito. Que lo hice sin distracciones. Pero sí frené. Fui a mucha terapia. Volví a la meditación. Al grounding. A correr. A trabajar sin tener un teléfono en la mano. Dije que no a muchas cosas. Dejé muchos compromisos. Cerré mi círculo. Mucho. Lo cerré mucho. Y me empecé a cuestionar qué era lo que realmente yo quería hacer. Si realmente quería hacer lo que estaba haciendo. Y cómo lo estaba haciendo. Y sí me preguntaban, ¿cuándo vas a volver? Me preguntaban gente ahí de mi oficina. Y yo les decía, no sé. Cuando yo me sienta lista. Literalmente un día me desperté a los tres meses. Tres meses y piquito. Y dije, ya sé. Ya sé cómo lo quiero hacer. Cómo sí y cómo no. Y ese día prendí la cámara. Y dije, ya regresé. Y así. Bienvenido. ¿Borraste las aplicaciones? No. Ahí está. Simplemente las puse atrás. Me puse a ver Netflix. Ni siquiera entrabas a ver qué publicaba la gente. O sea, fue out de redes. Sí. Totalmente. Sí. YouTube no. YouTube sí me... ¿Y de qué te perdiste? Nada. Tres meses. Nada. De nada. Todo el mundo hace lo mismo. Es más. Sale más barato el ganández comprando tantos estúpidos. Era la respuesta que me imaginaba. Sí, nada. Todo lo mismo. No pensé que fuera tan evidente. Estamos cabrón los humanos. Sí, estamos. Ese síntoma del FOMO. Ese síntoma de... Necesito estar ahí. Está la misma gente de siempre. ¿Haciendo lo mismo? Lo mismo y haciendo lo mismo y el mismo peinado de todo el mundo igual. O sea, no me pasó nada. Y vi un chorro de documentales brutos de crimen que eso es otra de mí. ¿Crees que aprendiste mucho más en esos tres meses? Claro. Fuera de las redes. De mí, mucho. Mucho. ¿Lees? Sí, sí leo. O sea, además de que haces libros, ¿lees? Sí, sí leo. ¿Qué lees? Pero nada más me gusta leer de... Este... Superación personal. Novelas y así no... Ok. ¿Leas tengo que ver? Stillness is the key, algo así. ¿Qué es eso? Son libros que como reflejan mucho lo que acabas de decir de trabajar sin distracciones y que... El trabajo profundo te puede hacer con... Ah, no. Te puede generar mejores outcomes. Me gusta más leer como de psicólogos, psiquiatras, sobre la alimentación en el cerebro, cositas así. Ok. Ok. Y saliste de este... De este periodo. Ok. Muy feliz, salí. Este tema de tu misión, o sea, creo que... Ah, bueno, ahorita, antes de este tema, has hablado, decir... Has dicho como unas dos o tres veces que es importante decir que no. Cuéntanos un poquito de la importancia de esto. O sea, ¿a qué, por qué, qué implica? Pues mira, va a haber mucha gente que le vas a caer gorda por decir que no. Que no vas al cumpleaños, que no quieres hacer cierta publicidad, que hoy te quieres dormir temprano, no te quieres desvelar. Eh, pero yo creo que es súper importante porque... Que no quieres tomar. Que no quieres tomar. Eh, o que no, o que no quieres gastar. La gente le cuesta mucho trabajo decir, no quiero gastar hoy. No, no voy. ¿Verdad? Eh... Es que en Monterrey también es... Sí, yo... Te pasaba mucho, bueno, en Dallas casi no salías, pero... No, o sea, no, no, hombre, en Dallas... La gente se impactaba mucho porque cenaba a las seis de la tarde. Ahorita ya estoy empezando otra vez. Hace poquito una seguidora me dijo, ay, por de otra vez, ¿cómo andan a las cenas bien temprano? Pues ya agarré mi ritmo. Este... Yo creo que ahí es cuando el ser humano se pierde. Cuando estás queriendo complacer a los demás y menos a ti. Entonces, empiezas con que... No, pues es que este grupo de amigas, o sea, es de tomar. Entonces, déjame ir. Y, ¿cómo les digo que no? Luego ya no me van a hablar. Pues que no... O sea, pues que no te hablen. O sea, si tu amiga borracha de verdad le caes bien, te va a hablar... Independientemente. Independientemente si son las 10 de la noche o las 10 de la mañana. Punto. Este... Igual, me ha pasado con marcas. O sea, es que corde, ¿por qué no quieres? O sea... Ay, pues ten... O sea, me han... Me han contestado. Pues tenemos a fulana que tiene dos millones de seguidores. ¡Felicidades! ¡Ah, qué padre! O sea, yo no quiero ser... Yo no quiero. O sea, yo subo la marca que yo quiera. Como yo quiera. Y si me la quiero comer. Y si no, pues no. O sea... Y sé que te puedo caer mal en eso. Hay otras marcas que... Que, por ejemplo, yo hice una... Una muy buena mancuerna para Healthy Cordy Media. Con marcas que me encantan y que me buscaron desde el principio. Y que les dije no 20 mil veces. Y cuando las busqué y les dije, traigo este proyecto. Ustedes son de mis favoritos. Yo no iba a subirme a vender porque con esta mantequilla usted va a ser feliz. A mí me da pena eso. Pero este proyecto yo te lo presento. Claro que sí. O sea, les dije mil veces que no. Pero creo que respetaron por qué no en ese momento. Pero bueno, a lo que voy es que creo que parte de la depresión del ser humano es que estás todo el tiempo queriendo agradar o quedar bien con lo externo. Y no con lo que realmente tú necesitas. Entonces, pues, esos tres meses dije, me puse a escribir y ver, o sea, qué es lo que yo sentía y vi dónde estaban mis fallas. Y dije, ya se me olvidó cómo decir que no. Vives en una falsedad tratando de complacer a todo el mundo sin complacerte a ti. Te invitan a un viaje, no puedes ir al viaje porque estás bien gastada. Y ahí vas. Y ahí vas. Entonces regresas y otra piedra a la mochila. Culpa. Culpa. Y mañana tengo que ir a una junta a las ocho de la mañana, pero fulanita me invitó a su cumpleaños y me acosté a las dos de la mañana. Ya no rendí. Otra piedra. Tienes que diseñar una estrategia para ti. Exacto. Y la estrategia, como dice Horacio Marchant, se trata de decir que no más que decir que sí. Exacto. Porque hay estrategias de grandes empresas. Cuando yo he hecho mis libros, sobre todo los últimos, y este último, yo mandé un mensaje al chat de mi familia y de mis mejores amigas. Oigan, quince días no voy a contestar el chat. Y mi mamá, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahí voy para allá. Es que el WhatsApp es otro tema. Y les dije, me voy a levantar a las cinco y media de la mañana, de seis de la mañana a siete y media voy a entrenar, me voy a meter a bañar, y a las ocho y media yo ya voy a estar trabajando. Termino a las siete de la noche, me voy a meter a bañar, voy a cenar con mis hijas y me voy a dormir a las diez. Y así voy a estar hasta que acabe el libro. No había nadie. Hubo unas amigas que me iban a visitar mientras estaba con las fotografías, pero rápido a probar. Sí, ahí como está a un ladito de acá. Y ya nos vamos. Pero creo que tienes que tener, o sea, si quieres lograr cosas contigo, ya sea personales o de carrera o lo que sea, tienes que tener de verdad muy claro cuál es el tiempo de flexibilidad y cuándo no. Es que a la madre esta cosa te ha abierto a poder molestar a quien sea, a la hora que sea, a la hora que sea, como sea, no hay, y si no contestas eres un grosero, y si no contestas estás mal. Así es, no, ya mis amigas ya saben que yo no contesto, saben que yo puedo contestar mañana, no me importa. Porque antes en el mes en el mínimo te logueabas. Sí, entrabas y salías. Te sentabas y era de que iniciar sesión. No, ahorita es tipo, ya lo leyó, ya está la palomita. Está en línea y no lo ha visto, todo el 24 horas en línea, todo el tiempo. Pues hay que tener, yo creo que la gente que te quiera y que te respeta va a saber que está bien, o sea, al rato me contesto. Oye, una de las últimas preguntas, porque aquí nos cobran por hora. No, no te creas. No, pero ¿cómo llevaste el tema de la relación con la comida en tu etapa como mamá con tus hijas? O sea, ¿de bebés eras muy así como la healthy corde? Sí, sí les di muy saludable de comer. ¿Cómo crees que deba ser con los niños? Entonces, este tema. Pues mira, híjole, pues es que con los niños ya las mías tienen 16 años, o sea, ya no sé, pero ¿cómo es la moda ahorita? O sea, yo fui una mamá normal, o sea, íbamos a la piñata y todas a comer quequito y los doritos y todo el domingo. ¿No las privaste de todo eso? No, la verdad no. O sea, fui una mamá súper normal, claro que sí. Lo que sí creo que hice muy bien es que les, o sea, tienen un amor bien importante con las verduras. O sea, sí son súper de ensaladas, súper de verduras. O sea, no son, son, es de las cosas que más les gustan. Es más, ahora ya batallo más con el tema de que a veces yo quiero que cenemos taquitos de... Dios no. No, no, es que yo quiero una ensalada. Y yo, no, pero es que flojera la picada. O sea, yo ya estoy haciendo la pilete. Y ríjole más rápido y listo. Y yo, ay, ahí me tienes. O sea, eso creo que lo hice muy bien, pero nunca les privé de nada. No, 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 yo quería que ellas tuvieran esta relación con la comida también saludable. Ahorita hay demasiado, demasiado trastorno de alimentación en chavitas. Ok. Es demasiado. Y todo el tiempo les estoy diciendo, o sea, hablar de los cuerpos de los demás y de lo que los demás comen no es tema de nadie. O sea, lo que tú decidas comer y donde tú decidas cómo te sientes bien, con energía, con vitalidad, ahí es donde es. No porque la gente te diga que tengas que estar o más arriba o más abajo. O sea, es como que creo que ahí lo tienen medio. Claro. Digo, están en esta edad que ya sabes, ¿verdad? Que todo mundo tiene razón, menos la mamá. Pero creo que ojalá y a los 20 digan, bueno, mi mamá tiene razón. Tenía razón. ¿Qué viene para Healthy Corde? Me contabas, ¿viene en dos semanas un libro? Ajá, mi libro y luego presento los proyectos de Healthy Corde Editorial de Salud y Bienestar. Otro libro, libro de esta persona que te digo que te va a encantar. Y te lo voy a mandar. Estoy casi seguro que ya sé quién es. Te lo voy a mandar. Yo también tengo... Se los voy a mandar, se los voy a mandar firmado. Yo tengo así, estoy casi seguro de que sé quién es. Vamos a presentar ese libro que está increíble y luego pues empiezo a grabar para Healthy Corde Miria y también ando con un tema de, bueno, Healthy Corde Home. Ahí es donde, perdón, ahí es donde mezclaste, porque también sé que eres una apasionada del arte y de la decoración de interiores. Ahí es donde convive la comida y bueno, todo esto. Sí, o sea, la onda de la mesa, ¿no? De cuando te sientas a comer, esté bonito. Ok, pero ¿qué más? Y bueno, también pues tengo muchas ganas de sacar muchos otros proyectos, pero pues siento que me tengo que... Enfocar, sí. Enfocar y ya que esto camine ya empezar a ver qué más hago. ¿Tienes pensado quedarte en Monterrey ya de planta? Fíjate que yo creo que sí, pero luego si el año que entra me voy a Alaska, ¿qué me vas a decir? O sea, no sé. O sea, yo siento que sí, pero soy bien, o sea, de repente podemos decir allá vamos, nos vamos. Pero no, yo creo que sí me quedo un rato aquí. Me gusta estar aquí. Sí siento que no hay como tu país. Es una parte que a mí sí me arropó el alma, se me había olvidado. La gente que yo conozco que se ha ido a vivir, bueno, al menos por Estados Unidos o algo así, sí existe como que sí extrañan mucho estar cerca. Sí, entonces aquí, pues sí, sí soy muy feliz aquí. Entonces, pero no sé si, pues no sé. O por lo pronto sí, unos cuatro o cinco años asegurados te los aseguro. Después no sé. Oye, Corde, muchas gracias. Es que como te decía al inicio, me da mucha risa que eres como hablábamos antes de entrar al aire de, pues que no nos encanta el término este de influencer o de, pero pues tienes una comunidad que te ama. Tienes una comunidad grandísima. Yo creo que si te vas a la raíz, pues si has influenciado en la vida de mucha gente, muchas, como decías, 98 por ciento mujeres. Sí. Conozco muchas cordelivers. Literal, hay una mejor manera de decirlo. Son cordelivers, o sea, literal, el tema este de que te fuiste y todo este rollo fueron cosas que nos platicaron en común de que, ah, y luego se fue, y luego regresó y eso también le afectó, etcétera. Porque hablas como tú eres y eres auténtica y es algo, o sea, eres una influencer sin querer ser influencer, lo que habíamos dicho y sin intentar lo demás, sin exponer como lo habíamos dicho. Digo, no por demeritar otros trabajos ni nada, pero sin tratar de forzarla y sin tratar de exponer toda tu vida. O sea, tú tienes los pantalones para decir tres meses me voy y tres meses no voy a publicar nada. Y ahí se ven y ahí ven cómo le hacen y yo creo que eso hasta la gente le atrae más. O sea, como que esa autenticidad, porque yo lo que sabía de Corde es que era alguien que respeta mucho su vida privada, su vida personal, sin conocerte y sin ser como una cordeliver. Sí, yo ya sabía eso de cajón. Entonces eso es tu marca, eso es tu, eso es tu impresión, lo que tú das a los demás y eso queremos reconocértelo porque la verdad es algo admirable. O sea, la verdad es que es algo admirable y muchas felicidades y muchas gracias y estoy bien agradecida que me invitaran. De verdad, gracias por recibirme y les voy a mandar todos los libros firmados por todo mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Gracias, bye.